El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha visitado la base de operaciones del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, situado en la localidad vallesoletana de Alcazarén. El Grupo de Rescate y Salvamento, o GRS, se creó en 2006 ante el aumento de actividades deportivas y recreativas en la comunidad, que derivaron a su vez en un incremento del número de incidentes en zonas de difícil acceso. Este servicio está operativo los 365 días del año, desde que el sol sale hasta que anochece. Las tres características que destacaría de este grupo es una, tenemos un helicóptero muy idóneo y muy apto para la horografía de Castilla y León, es un helicóptero monoturbina, un helicóptero más ligero, pero que tiene una capacidad de ascenso superior y que permite subir a cotas que un helicóptero biturbina, que suelen ser más grandes y que no permiten determinadas altitudes. Este helicóptero está perfectamente adaptado a poder subir a los picos, que hay muchos, importantes y relevantes en Castilla y León. En segundo lugar es un helicóptero que tiene una grúa, como ven, una grúa que permite que los rescatadores puedan bajar por grúa, incluso que la camilla puede ser izada por grúa y por lo tanto no necesita un contacto con tierra para producir ese rescate, que le da una versatilidad y una operatividad muchísimo mayor. Y por eso lleva dentro del staff técnico que lleva la tripulación un gurista, un especialista en el magenejo de la grúa, porque en definitiva es un grupo basado en la especialización. Y luego van dos rescatadores de los cuales, y esta es la tercera característica, uno de ellos es un graduado en enfermería, que es una característica especial, que permite que realice la actividad de rescate, pero también dar las primeras atenciones médicas, bien propias o bien seguidas de las situaciones de un facultativo a través de los sistemas de comunicación. Y permite, pues, estabilizar un enfermo, permite dar esos primeros auxilios mientras el izado del enfermo se produce y la llegada al punto de conexión coordinado con un medio del SACIL, bien sea el helicóptero del SACIL, que no puede alcanzar esas cotas de altura precisamente por sus características, pero que puede estar en un lugar adecuado, coordinado y determinado donde se produce el trasvase ya a ese helicóptero medicalizado, o bien a una unidad de soporte básico o a una unidad medicalizada del SACIL. Del equipo que está hoy de guardia, tanto el gruista como los dos rescatadores son enfermeros. El helicóptero está equipado con una grúa de rescate, material de escala y de atención sanitaria, entre el que se incluye el desfibrilador más pequeño del mercado. Una combinación de alta tecnología y manos expertas que en lo que va de año han realizado más de 30 intervenciones. Unos auténticos ángeles del aire. Unos auténticos ángeles del aire.